La SESCO Líndole El metro Según tanto la CAF con controlado tenemos como 3.5% del tipo y se tiene una enorme responsabilidad la mejor forma de aportar como militar y como fuerzas armadas que están al servicio de la defensa del pueblo en estos momentos enfrentar el contrabandismo Estamos viendo como la desesperación de los contrabandistas les está haciendo cometer una serie de errores en frontera y nosotros estamos prestos ya para detenerlos imagínense son más de 400 vehículos en 4 meses que hemos incautado y varios de ellos hemos tenido que incinerarlos en la frontera porque hemos volado varios caminos ilegales que utiliza el contrabando pero estamos con explosivos tenemos una unidad de manejo de explosivos en la frontera por lo tanto ese trabajo va a ser permanente en otros casos estamos abriendo destruyendo esos caminos con zanjas esas fuerzas armadas no al servicio de él sino al servicio del pueblo los resultados van a ser para luego vamos a detener el contrabando por el daño económico que nos está haciendo no 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 no